Cuatro personas resultaron afectadas por un incendio que se produjo en un edificio en Chacao. Santiago Gutiérrez nos tiene el reporte. Adelante, Santiago, buenas tardes. Hola, muchísimas gracias. Se trata del edificio Bautista, ubicado en la calle Sucre, de este municipio. Allí resultaron afectadas por las llamas una señora y sus tres hijos de 11, 7 y 6 años de edad, de acuerdo a la información que hemos recogido en este sitio. Vamos a escuchar el testimonio de una vecina, quien ofreció detalles de lo que pudo haber ocurrido. Se quitó una bombona y se solicitó a una compañía de PDVSA para que le pusiera directo a la señora. La señora hizo todo su trámite y los señores vinieron, pero quedó una llama muy pequeñita y no le llevaba a los vecinos arriba porque es directo. Pero entonces ayer vinieron y la regularon, debe ser que adentro, para aparecer presuntamente, sería que Amorella prende la cocina para hacer algo allí con sus niños, explotó. Este es el señor Enrique Vivas, el padre de los pequeños, quien ofreció también su versión sobre lo ocurrido. Han estable todo, lo que tienen son quemaduras nada más. ¿Cuántos niños fueron? Son tres niños y mi esposo. Son nietos y mi esposo. Tenemos la información, por supuesto, no confirmada, porque no hemos podido llegar al hospital Domingo Luciani, de que la señora y los tres hijos que fueron afectados por las llamas se encuentran fuera de peligro y corresponde ahora al cuerpo de bomberos hacer la investigación necesaria y pertinente para determinar exactamente cuáles fueron las causas que originaron este incendio. Este es un edificio que tiene 90 apartamentos y afortunadamente solamente este fue afectado. Por ahora, no puede ser habitado, según la información del Cuerpo de Bomberos. Esta información será ampliada esta noche.